Música Clases de piano para niños Hola amiguitos, yo soy Cristal y vamos a retomar nuestras clases de piano Bienvenidos a la clase 1, nivel intermedio Ya que llevamos más de un año sin hacer clases de piano Entonces decidimos comenzar esta clase de piano nivel intermedio Con un ejercicio llamado el jamón Ese yo ya lo había explicado en la clase de piano número 3, nivel básico Pero es tan bueno que decidimos comenzar esta clase con el cuñón Porque ayuda a soltar los dedos Así que si nos han visto la clase 3, nivel 5 súper detalladamente Entonces por favor vayan y lo ven En el canal tenemos unas listas que se llaman clases de piano para niños Entonces lo pueden buscar ahí Ya que estamos ya en el nivel intermedio Yo asumo que ustedes ya saben cómo hacer jamón Así que si esta es la primera vez que ves mis clases de piano Y no sabes tocar piano Entonces te invito a ver mis clases de piano nivel básico Bueno, para hoy vamos a iniciar con el jamón Primero con la mano derecha Empezaremos por todas las octavas de nuestro piano Así que comencemos Empezamos desde la primera octava y vamos avanzando ¡Gracias! 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 Lo posible traten de no equivocarse Pero necesitamos rapidez en los dedos Entonces si se equivocan Sigan adelante Ahora vamos a ensayar lo mismo Pero con la mano izquierda ¡Gracias! 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 Sinceramente, me estoy equivocando mucho con la mano izquierda porque hace rato que no practico, entonces exactamente para eso es el ejercicio, para que los deditos vuelvan a coger forma. ¡Intentemos otra vez! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, otra vez me equivoqué, unas cuantas veces, pero exactamente lo que les quiero mostrar es que yo no soy perfecta y que también me equivoco y mis deditos necesitan las prácticas. Así que si ustedes están equivocando así como yo, necesitamos practicar más. Ahora, la siguiente parte del ejercicio es hacerlo con metrónomo en 50 para que podamos coordinar las dos manos a la vez. Así que pongamos nuestro metrónomo. ¡Listo! Colocamos la mano izquierda en la primera octava y la mano derecha en la tercera octava. Y empezamos a la vez. ¡Gracias! 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 Y ahora llegamos a la última tecla de la última octava. Paramos. Bueno, ¿qué les pareció este calentamiento? Personalmente, creo que es muy necesario para que los dedos vuelvan a tener rapidez y confianza. Entonces, por eso, esta fue la clase 1, nivel intermedio. Para aquellos que necesitan retomar el piano y para los que quieren ganar rapidez. Entonces, la tarea para la siguiente clase va a ser Practicar el jamón con la mano derecha 5 veces por todas las octavas. Practicar el jamón con la mano izquierda 5 veces por todas las octavas. Practicar el jamón con las dos manos a la vez 5 veces por todas las octavas hasta que lleguen hasta la última lección. Y por si no tienen metrónomo, les dejo ahí subido el video del canal donde mostramos el metrónomo 1.50 para que puedan hacer sus tareas. Y amiguitos, no se olviden de suscribirse también a mi canal. Se llama A Big Happy Family Crystal. Y está en los canales recomendados de este canal. Y si quieren hacer mis tareas de piano junto conmigo, entonces, suscríbanse a mi canal donde voy a empezar a subir videos de piano donde yo hago las tareas con ustedes. Así que los espero a una Big Happy Family Crystal. Y hoy quiero saludar a Paula López, divirtiéndose con Mari y Joana Andrade. Gracias por haberme comentado en el post de piano que pusimos hace poco. ¡Chau! Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte y darle un like. A Big Happy Family. Allí encontrarás videos sanos y divertidos para toda tu familia. Y si quieres ver más videos como este y muchas otras cosas más, no te olvides de buscarlas en nuestro canal. ¡Te esperamos!